Este es por lo menos más moderno, guarda Este es más moderno Listo, ya está automático, salimos Este es un manejo completamente diferente al del Ferrari, lo vas a sentir Esto no tiene nada que ver Entramos Aquí está la frenada Y empezamos a acelerar poco a poco Muy suave con los trazos Frenamos ahí, hasta que el cono y el cono entramos Vamos a ver cómo está por el carajo este Es diferente, eh Si, es completamente diferente Y bajamos la velocidad de acá Frenamos, frenamos Frenamos, frenamos Sale, salimos Frenamos acá Frenamos, frenamos Frenamos, frenamos 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 Más fuerte la frenada, eh Frenamos 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 Que buenas máquinas Lo mejor de lo mejor ¿Estamos roja? Ahora si todo Ahora frenamos acá bien Eso, detrás Y vamos No no, no, no No ¿No? No, esa tide Maestro No Bien, ahora sí nos seguimos por allá. Y al espacio. ¿Qué te pareció? Pero es completamente distinto, ¿no? Sí. Este es un... Es una cosa árbara. Bien, aquí nos paramos. Salto total. Neutrofreno.